Mi nombre es Carlos Alberto Luna Ibarra y es el sábado de la semana pasada, sábado 9 de junio. Fui invitado por unas amigas a una ceremonia. Lo que me quedó más claro dentro de todo lo que viví o pasé o presencié, que fue muchísimo, fue mi decisión de estar siempre del lado correcto, que es el lado de Dios, del amor. Pude ver que no estamos atados a nada o no deberíamos estarlo y que nada nos pertenece. Quedó ser muy respetuosos en esta vida con la decisión de las demás personas que se encuentran en este plano con nosotros, conviviendo. Y bueno, que si dentro de ello podemos apoyar o ayudarnos, pues qué mejor. El hecho de sanar, de perdonar, de tomar esta decisión que yo tomé, lo que les digo de ayudar, de crecer como ser humano, como persona. Eso es parte de lo que me llevo. Impresionante, increíble. Una amiga me dijo, si a mí me regalan un viaje a Europa o a los Emiratos Árabes y me llevan a hacer esta toma sagrada, yo prefiero esta toma sagrada. Como que en cierto modo, quizá no sea la palabra, pero fui a orillado a hacerlo y lo hice. Y entonces es para mí un viaje extraordinario dentro de este plano terrenal, como del universo, del bien, del mal, de integrarme, de desintegrarme, de morir, de volver a vivir. Y en este momento de sanar, de perdonar, vi sucesos en mi vida que ni siquiera los tenía, que no era consciente de ellos. Ahora pues los perdono, los transmuto así de corazón, de amor yo. Y se vino a presentar todo, 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 desde una lectura, una película, una conversación, una catarina que se llegó a posar en mí, hasta animales más grandes, un oso, un águila, un jaguar. Yo vi un jaguar jugando con una serpiente y eso me dio muchísima paz, muchísima tranquilidad. Después me vi como el águila volando en las alturas, sintiendo el viento, sintiendo la tranquilidad de un bosque, de un valle. Bajando, bajando a tomar agua, refrescándome. Y no sé, suena muy loco todo, pero como una pieza de rompecabezas me desintegré todo por completo. Dancé en el universo con luces. Es poco lo que les digo con la experiencia que viví. Depende, en mi opinión, qué es para la intención de cada persona. Quizá alguien vaya a sanar, quizá alguien vaya a tomarle algún sentido, un rumbo a su vida. Alguien a despejar alguna incógnita, otros a alinearse a algún plan divino. Te conecta con tu espíritu, con tu alma. Creas mayor conciencia. Y básicamente es para sanar algo que estás necesitando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!